Oficial, el Real Madrid ya tiene nuevo entrenador. Atención porque Joan Laporta desvela el deseo de Leo Messi. Y muy atentos al trueque que quiere el Manchester City con el Tottenham para fichar a Harry Kane. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches amigos, familia Post United. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo Post News. Y empezamos el Post News de este martes con la noticia a la última hora del fichaje de Carlo Ancelotti como nuevo técnico del Real Madrid. Ni Antonio Conte ni Mauricio Pochettino al final la vuelta del italiano donde ya estuvo entre 2013 y 2015 cuando ganó esa Champions la temporada 13-14. Bueno, pues Ancelotti que ha dejado al Everton esta última temporada en la Premier en el puesto número décimo. Ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid para ser el nuevo técnico del conjunto blanco. Un Ancelotti que ha firmado para las próximas tres temporadas, es decir, hasta el año 2024. Y de hecho ya ha hablado públicamente aún desde Inglaterra para decir lo siguiente. Disfruté de estar en el Everton, pero se me presentó una oportunidad inesperada que creo que es la decisión correcta para mí y para mi familia. Por cierto, también hay que contar que Pintus, ex preparador físico del Real Madrid cuando estaba Zidane, el italiano que hasta ahora era el preparador físico del Inter con Antonio Conte, va a formar parte del staff técnico también de Carlo Ancelotti. Y en relación a Carlo Ancelotti, en el quiz del Post News os lanzamos la siguiente pregunta. ¿Qué liga de las cinco grandes ligas le falta por ganar al italiano? Si sabéis la respuesta, escribidla en comentarios. Un Real Madrid que también habría llegado a un acuerdo con Lucas Vázquez para renovar al futbolista gallego hasta el año 2024, con lo cual tres temporadas más para Lucas. De esta manera se acaba el Culebron, se va a quedar a la espera de que sea oficial en las próximas horas. Sin embargo, la renovación que se pone muy fea es la de Sergio Ramos, el gran capitán que todavía no ha renovado. De hecho, se desconoce cualquier pista sobre su futuro y además no aparece Sergio Ramos en el anuncio oficial de la nueva casaca, de la nueva camiseta para la temporada 21-22 del Real Madrid. Puede ser indicativo o no y además os mostramos la camiseta, la nueva camiseta. Así que en comentarios os podéis dejar, uno, si creéis que va a seguir o no Sergio Ramos y dos, si os gusta la nueva camiseta del Real Madrid. Y el que podría, por cierto, vestir esta camiseta la temporada que viene, ya lo veremos, es Martín Odegaard. Un Odegaard que ha hablado, ha comparecido en la concentración con su selección, con Noruega. Y ha hablado, porque ha sido preguntado, sobre Erling Haaland, sobre su compañero. Y ha dicho, Erling al Real Madrid, ojalá le pregunto a veces sobre ello, pero no dice demasiado. Vámonos hacia Barcelona, donde por segundo día consecutivo ha habido presentación de futbolistas después del Kun Agüero. Este martes ha sido el turno de Eric García, que como todos sabéis, ya es oficialmente nuevo jugador del Barça. Un Eric que regresa al Club Culé y va a firmar hasta el año 2026 con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. Es un Eric que se ha mostrado en rueda de prensa después de ser presentado enormemente feliz. Y ha dicho, vuelvo a un club ganador y a mí me gusta ganar. No me comparo con Piqué, él es el mejor central en los últimos 10 años y yo empiezo a estar a su lado. Es una alegría y una exigencia. Y además de Eric, también compareció el presidente, Joan Laporta, para hablar un poco sobre la actualidad azulgrana. Y ojo porque sobre Leo Messi confesó, la renovación no depende del resultado de la auditoría. Está muy avanzada, pero no cerrada. Sabemos que él se quiere quedar, pero también que tenía otras propuestas. Y acerca del futuro de Koeman, Laporta aseguró que hay una comunicación muy fluida, que no tardaréis, ha dicho dirigiéndose a los periodistas, mucho en saberlo. Y que creo que este periodo de reflexión será bueno. Así que todo indica a que Leo se va a quedar y que también Kuma va a continuar. Seguimos en España explicando noticias porque hay fichajes oficiales, como por ejemplo el primero del Deportivo Alaves para la próxima temporada. Se trata de Toni Moya, mediocampista extremeño que llega procedente del Atlético de Madrid B y que firma, como decimos, con el Alaves para las próximas dos temporadas. También es oficial la continuidad de Fran Escrivá al frente del Elche. Después de salvar al conjunto ilicitano, el técnico valenciano renueva una temporada más con el conjunto verde y blanco. Quien no seguirá en su equipo es Ángel Rodríguez, que va a dejar el Getafe después de cuatro temporadas. Lo ha hecho a través de una carta el delantero en la que asegura que él quería quedarse. Bueno, y todo en un día en España en el que Gerard Moreno, Pau Torres y David De Gea, los tres que llegaron a la final de la Europa League, ya se han incorporado a la concentración de la Roza Scholl la selección española y faltarían los de la Champions, es decir, Azpilicueta, Rodri, Laporte y Ferran Torres para que Luis Enrique ya los tenga a todos a su disposición. El que lleva ya días concentrado con la Roja es Coque, el capitán rojiblanco, que atendió a los medios de comunicación para decir Marcos Llorente hará lo máximo en cualquier posición en la que juegue. Es imposible, además también dijo Coque, es imposible ganar todos los partidos 6-0. Y por último, desde España, cariñoso recordatorio para José Antonio Reyes, el exjugador del Sevilla, entre otros, porque hoy se cumplen dos años de su fallecimiento. Nunca te olvidamos el gran capitán del Sevilla. Saltamos al fútbol internacional, donde una de las noticias del día es la oficialidad de la lista de Southgate, la lista de Inglaterra, donde una de las sorpresas es la no presencia de Mason Greenwood por lesión. El United ha anunciado una lesión del joven jugador inglés, con lo cual no va a estar. Y tampoco Gislingar, que parecía que podía estar al final Southgate, lo ha descartado. Sí va a estar finalmente Trent Alexander-Arnold, se lleva cuatro laterales derechos, también entra Jack Grealish y obviamente Harry Kane en la punta de ataque. Un Kane, por cierto, que es prioridad absoluta para el Manchester City de Guardiola y es por eso que, según el de San, el City está dispuesto a pagar lo que pida el conjunto de los Spurs, el equipo de Daniel Levy y además estarían dispuestos a incluir a jugadores como Sterling y Gabriel Jesus para abaratar la operación. Y hablando del City, buenas noticias para Kevin De Bruyne al no tenerse que operar de la nariz, según Sky Sports, el belga va a incorporarse con su selección ya la próxima semana. Y por último en Inglaterra, en Clave Mercato, ojo porque Andreo Nana, que está sancionado por tema doping desde el pasado mes de invierno, podría estar muy cerca de recalar en el Arsenal. Ya hay negociaciones avanzadas y el portero del Ajax podría firmar por unos 9 millones de euros. Saltamos a Italia porque aparece una nueva vía para a Graf Hakimi. Sabéis que el PSG está tras el futbolista marroquí, pero ahora el diario Ajax añade en esa puja también al Chelsea, que también estaría interesado en a Graf, un Inter que pretende que supere esa puja en los 70 millones de euros. Por ahora el PSG ha ofrecido 60. Y vamos acabando el Post News, pasándonos por Alemania, porque el Bayern ha hecho oficial que Rummenigge renuncia a su puesto para dejar su cargo a Oliver Kahn como nuevo presidente del Consejo Directivo. Y ahora sí, antes de acabar, una última noticia y es que Arturo Vidal ha dado positivo por coronavirus con la Copa América a la vuelta de la esquina. Un Arturo Vidal que además ha tenido que ser hospitalizado por un cuadro de amigdalitis. Desde Foy United le mandamos todo el ánimo del mundo a Arturo Vidal. Y la respuesta del quiz del Post News es la Liga Española, porque ya ganó la Premier League con el Chelsea, la Serie A con el Milan, la Bundesliga con el Bayern y la Liga A con el PSG. ¿Lo sabíais? Y hasta aquí familia del Post News, esperemos que os haya gustado mucho, como siempre darle muchísimos likes y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao, adiós, que vaya bien.